Bueno, he estado en el ministerio 45 años. Los primeros cinco años, todo lo que enseñé fue unos estudios bíblicos de hogar y fui fiel. A 25 personas que se sentaron en el suelo de mi sala cinco años. Y probablemente estudié más entonces, incluso más que ahora, porque no sabía nada. Es un poco duro enseñar a otras personas si no sabe nada, así que yo estudié realmente muy, muy duro. Y esos primeros cinco años fueron terreno de pruebas para mí y Dios estaba probando mi fidelidad. No gané nada de dinero por ello. Pero eventualmente dejé mi trabajo para poder estudiar solo para hacerlo y tuve un sueño de hacer lo que hago hoy. Pero ciertamente no parecía entonces que iba a suceder cuando miraba a esas 25 personas. Y solo quiero decirles que si quieren ver a Dios hacer cosas extraordinarias en sus vidas, van a tener que ser pacientes. Porque quiero que sepa que hay una cosa, Dios no está apurado. La mayoría ya se han dado cuenta de eso, ¿ah? Y Dios les pondrá prueba. Y a veces parecerá que no hay forma de que lo que Él le habló se vaya a cumplir. Son los momentos en que contra todo pronóstico uno debe decir, Dios, confío en ti. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero.